Poca transparencia y malas prácticas denunciaron los propietarios de la finca San Juan de que sus terrenos fueron vendidos el año 2010 y aún no reciben el dinero que les corresponde. Un mandato otorgado para la venta de las propiedades ha entrampado la información actual de esta comercialización. A ver, bueno, nosotros estamos haciendo una denuncia pública en este caso ante el impedimento que tenemos respecto de saber efectivamente qué sucede con los terrenos. Hay un mandato que se realizó al señor Celso Tapia Palabez Chinos, quien en la ciudad es representado por el abogado Mauricio Olivares, que nos ha negado sistemáticamente la información respecto de qué sucede con los terrenos de estos vecinos. Con dos concejales de la comuna oficiando como garante de este proceso, se les ha solicitado la información y ellos, como digo, la han negado sistemáticamente. Ante ese escenario no nos queda más que iniciar acciones, que en este caso es la denuncia pública. Los propietarios reclaman la venta de 11 sitios a la ferretería 23 de marzo y junto a las investigaciones se halló una promesa de compra-venta de 17 terrenos con una particular negociación. Esos 11 sitios que fueron vendidos en el año 2010, el año 2012, el 12 de abril, el 10 de abril fueron traspasados ya a la ferretería y en este rato, inclusive, dichos sitios están siendo traspasados al Banco Santander. Todos comprenderán que para los vecinos va a ser muy difícil enfrentarse al Banco Santander si es que se inicia algún tipo de acciones legales. Lo más singular era que Celso Tapia se vendía a sí mismo, a través de una empresa que está en su nombre, dichos sitios. Y hay una nebulosa de 55, 56 sitios respecto a los cuales no tenemos absolutamente ninguna información. La venta que le corresponde a los vecinos respecto del acuerdo que existe del año 2004-2006 es de 2,8 unidades de fomento por metro cuadrado, lo que hace una suma de 300-400 millones de pesos, en términos de vecinos. Somos una asociación de cuatro hermanos y los terrenos nuestros fueron vendidos el 20 de diciembre del año 2010. Y este señor, valiéndose de varios argucios, ha venido postergando el pago del terreno hasta el día de hoy. Y no hemos logrado que este señor, por ninguna parte, pueda dar una satisfacción a lo que nosotros estamos pidiendo. Siempre sale con engaño que voy a venir la próxima semana, que el próximo mes, que estoy en Santiago. La revocación del mandato ha sido una posibilidad que asusta a los propietarios del sector, ya que además no cuentan con asesoramiento judicial. Lo que sucede es que la revocación del mandato se estima respecto de la información que nosotros recopilamos. La gente no puede hacer uso, aun cuando hemos iniciado ese proceso de revocación, pero no puede hacer uso de dicha revocación porque se arriesga a que ellos, y ellos así lo han mencionado en algunas oportunidades, a que demanden. Porque si existiese el contrato de compra-venta, la gente está impedida de hacer uso del bien. Y lógicamente nos damos cuenta de la poca transparencia, y así de derechamente la poca transparencia que hay con respecto a esta venta. De hecho, nosotros tuvimos una reunión con Celso Tapia y con Mauricio, donde efectivamente ellos se comprometieron, hicieron un compromiso con nosotros en entregar los valevistas en la notaría el 21 de enero. A lo cual eso no se cumplió y lógicamente para nosotros es una falta, que no hay un compromiso por parte. Nosotros no los cumplimos, lógicamente nosotros vamos a seguir un proceso de cooperación y de ayuda a los vecinos para denunciar. Y ojalá solucionar este tema. Las informaciones de los terrenos y sus pagos son las motivaciones de este grupo de propietarios para iniciar una posible demanda, y así esclarecer los hechos que hoy los inquietan.